La confianza constituye la piedra angular de cualquier relación, ya sea una amistad, una relación romántica o un vínculo familiar. En este video, profundizaremos en ten rasgos delineados por la filosofía Zen que deberían levantar señales de alarma cuando se considera la confianza como un imperativo principal para observar y evaluar a las personas por estas características. Por suerte, este es un proceso sencillo. Analizar simplemente sus palabras y acciones para discernir su verdadera naturaleza. Ahora iluminemos cada una de estas personalidades y comprendamos por qué no es recomendable confiar en ellas. Antes de proceder, asegúrate amablemente de suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones para no perderte ningún vídeo y para ser siempre la mejor versión de ti mismo. Pasemos a la primera categoría. Asterisco asterisco narcisistas asterisco asterisco. Cuando se trata con individuos narcisistas, los maestros Zen nos recuerdan no dejar que su comportamiento perturbador afecte nuestra paz interior, manteniendo la indiferencia hacia sus acciones egocéntricas para salvaguardar nuestra tranquilidad mental en medio de su vanidad. Considera esto, si alguien habla habitualmente de sí mismo y rara vez considera a los demás, no es confiable. Su atención está principalmente en sí mismo, dando constantemente prioridad a sus propias necesidades. Confiar en un individuo narcisista es una empresa arriesgada, ya que suelen elevar su propia imagen a expensas de los demás. Este compulsivo deseo de admiración propia puede llevarlos a comportamientos extremos para mantener la fachada deseada. Son propensos a culpar a otros por sus propios errores. Presta atención a aquellos que se autopromueven excesivamente e imponen su presencia. Asterisco asterisco chismosos asterisco asterisco. La filosofía Zen también nos guía en la gestión de los chismes y las palabras ofensivas, subrayando la importancia de no dar excesivo peso a las opiniones de los demás sobre nosotros mismos. Si alguien comparte prontamente secretos o difunde información sobre otros, es probable que haga lo mismo contigo, chismeando sobre ti a tus espaldas. El chismoso es un paso en falso ya que su inclinación a difundir información está guiada por el placer y no por la discreción. Asterisco asterisco individuos irritantes o manipuladores asterisco asterisco. La filosofía Zen sostiene la autorreflexión en lugar de reaccionar emocionalmente. Podemos detenernos y considerar cómo nuestras percepciones y reacciones moldean la situación. Si alguien tiene constantemente la capacidad de provocar irritación, probablemente lo hace a través de sutiles provocaciones, sembrando semillas de duda en pequeñas dosis casi imperceptibles. Presta atención a estos juegos subdolos, si alguien te molesta constantemente, es porque te está punzando en secreto con palabras y gestos. Indecisos, la filosofía Zen nos anima a concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestras decisiones y acciones. Confiar en alguien que vacila continuamente en el proceso de toma de decisiones es una propuesta dudosa, ya que su imprevisibilidad deriva de una personalidad inestable y subdesarrollada. Asterisco asterisco doble cara asterisco asterisco. Al tratar con personas que usan dos caras, la filosofía Zen aconseja cautela, enfocándonos en sus acciones. Debemos centrarnos en cultivar la virtud dentro de nosotros mismos, preparándonos para comentarios denigrantes por parte de estas personas de doble cara. Cuando notes un comportamiento así, es mejor distanciarse de la relación de inmediato. Asterisco asterisco personas excesivamente curiosas asterisco asterisco. La filosofía Zen enfatiza la necesidad de establecer límites en las conversaciones y compartir información con juicio. Ten cuidado con aquellos que tienen una curiosidad insaciable, ya que podría llevar a la divulgación de información sensible. Es fundamental ser cauteloso respecto a las personas con las que te confías, ya que es difícil estar seguro de que tu información no se utilizará en tu contra en el futuro. Asterisco asterisco el amigo universal asterisco asterisco, la filosofía Zen nos recuerda que no podemos controlar cómo nos perciben los demás. Enfatiza la importancia de la autenticidad. Presta atención a estas personalidades extrovertidas en busca de popularidad, ya que tienden a cambiar rápidamente de alianzas. Asterisco asterisco críticos perpetuos asterisco asterisco. La filosofía Zen subraya la importancia de la autoevaluación en lugar de dedicar tiempo a criticar a los demás. Desconfía de estos críticos, ya que su disposición a difamar a otros sugiere una falta de virtud. Asterisco asterisco personas que no asumen sus propias responsabilidades asterisco asterisco. La filosofía Zen nos insta a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y emociones, en lugar de culpar al destino o las circunstancias. Atención a los individuos que constantemente se encuentran en conflictos y dramas, ya que su tendencia a atraer problemas no es una simple coincidencia, sino más bien su propio sabotaje. Asterisco asterisco oyentes falsos asterisco asterisco. La filosofía Zen aconseja la asertividad y, si es necesario, distanciarse de las conversaciones improductivas. Conversar con alguien que no está verdaderamente comprometido es un esfuerzo inútil. Si notas que alguien no está escuchando sinceramente o está absorto en otras cosas, es mejor dejar de hablar. ¿Y tú, de qué tipo de personas no te fías? Hazmelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si has encontrado esta historia significativa y las lecciones de gran impacto, no te pierdas otros contenidos como este suscribiéndote a nuestro canal para mantenerte en contacto y recibir actualizaciones regulares llenas de narraciones penetrantes y valiosas lecciones de vida. Gracias por tu apoyo y esperamos compartir más historias inspiradoras contigo. Recuerda que cada pequeño paso hacia el desarrollo personal cuenta. Nos vemos en nuestro próximo vídeo siempre aquí en el canal El Secreto del Samadhi.